Hola guapas, ¿cómo estamos? Bueno, son las 9 y poco de la mañana, me tengo que marchar a trabajar y antes de irme quería presentaros, porque luego en la tienda no puedo, esto es un rollo para grabar y aquí en casa por lo menos tengo más luz. Vamos a ver, muchas de vosotras tenéis en casa seguramente los tejanos, esto es un básico para todo, o sea, para absolutamente todo. Entonces, yo lo que he hecho es, a ver, tenemos que darle un contraste para hacer un poco elegante lo que son los conjuntos que nos vamos a poner. Y entonces yo os propongo la idea de un tejano y seguro que en casa tenéis alguna americana o algún blazer, porque este tiene, bueno, yo siempre que os digo que tiene mucho tiempo es que tiene mucho tiempo. Me ha traído con una camiseta blanca, un top blanco, que a cuerpo no lo llevaría, porque entonces se me saldrían por todas partes, pero he hecho la combinación de, como podéis ver, un tejano con un cinturón azul y blanco de tela y un blazer de color rojo, mi bolso que me compré para todos los días es unos colores muy cantarines y las sandalias, como sabéis de siempre. ¿Lo veis? Entonces, vamos a ver, yo la verdad es que voy súper poco maquillada. Esto es un maquillaje de mañana, es decir, que mi cara está más bien con un poquito de base de maquillaje y lo que son las máscaras de pestañas. Entonces, llevo, eso sí, las perlas, porque le dan un toque a los tejanos impresionante. Y luego mi reloj, la pequeña, una pulsera que me trae suerte y mi anillo de oro. Así que espero que este outfit cortito os haya gustado. Un besín.